Música Amigos, amigas Amigas, bienvenidos en este sábado 30 de noviembre ya se acaba el mes de noviembre y entra ya diciembre último mes del año, se nos acaba el año, se nos acaba el mes pero nosotros seguimos aquí en Más Alajas Oficial bueno, hoy vamos a hablar de cómo saber si realmente estoy despertando espiritualmente y por qué esta pregunta y por qué este programa pues porque en los muchísimos años que llevo tanto impartiendo cursos como dando terapias como dando conferencias, escribiendo libros, haciendo tutoriales pues llega un momento en que te das cuenta que mucha gente que cree que está despertando espiritualmente no es así porque hay que tener en cuenta que a veces el ego o el exceso de información que puede haber en TikTok, en Instagram y en otras redes sociales puede hacernos pensar que porque, por ejemplo, hagamos yoga, reiki, meditación hagamos cursos de terapias espirituales energéticas eso ya nos pone como personas que han despertado espiritualmente y dado que el despertar espiritual es algo muy profundo y muy diferente en cada persona no despiertan espiritualmente igual dos personas por ello he pensado tocar este tema hoy va a estar aquí de invitada Valeria Conde que ella es argentina pero está afincada con su pareja, con Juanjo que también lo he entrevistado en este canal están afincados en Barcelona y tienen su centro y Valeria, como todos los que pasan por aquí, va a dar su opinión su experiencia de su despertar y su opinión sobre este tema de cómo sabe realmente cuándo estamos despertando así que vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya conectamos con Valeria Conde para hablar de este tema Deseamos dar la cordial bienvenida a todas las personas de habla hispana al canal oficial del Maestro Lajas En este canal llevamos 14 años dando el mejor contenido y entrevistas sobre espiritualidad Os dejamos con el programa de hoy Que lo disfruten Bueno amigos, pues después de esta pequeñísima pausa que hemos hecho como explicó en la introducción ya tenemos aquí a Valeria Conde para hablar de qué es el despertar espiritual cómo reconocer cuándo realmente estamos despertando Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias Gracias por recibirme Bueno, pues encantado de tenerte aquí en esta gran familia que somos ya muchísimos de todas las partes de Latinoamérica y de España Bueno Valeria, hoy vamos a hablar de cómo saber realmente si estamos despertando espiritualmente porque a veces el ego y otros factores que luego vamos a analizar pueden confundir a la persona o engañarla pero antes de eso me gustaría por favor que te presentes que hables un poquito de quién es Valeria Conde qué hace, a qué se dedica háblanos un poquito de ti, por favor Bueno, cómo no Bueno, como tú decías me llamo Valeria Conde tengo casi 28 años estoy viviendo en Barcelona hoy en día aunque bueno, soy argentina, como se podrá escuchar y bueno, yo soy... con mi pareja tenemos un centro de terapias holísticas que estamos construyendo todavía con mucho amor que se llama Sana del Interior y estamos en transición todavía pero nuestra idea es poder dedicarnos un poco más a lo que más nos gusta que es acompañar a otras personas, ¿no? Yo soy terapeuta, soy reikista soy terapeuta de registros akashicos también y estoy en formación para, bueno, realizar limpiezas de aura estamos en constante formación lo intentamos al menos y bueno, nada, es un poco lo que nos trae aquí, ¿no? lo que nos conecta contigo también y con toda la gente seguramente que te esté escuchando esta inquietud por qué hay más allá y qué hay más aquí también Muy bien Oye, antes de disertar cómo saber si realmente estamos despertando espiritualmente yo tengo curiosidad por saber cómo fue tu despertar espiritual cómo lo experimentaste y viviste cuéntanos, por favor Cómo no, cómo no yo considero igual que estoy eternamente, ¿no? o sea, no voy a terminar de despertar en esta vida muy probablemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tuviera que contar cuándo comenzó sería mi infancia porque mi madre atravesó un gran camino ella de descubrimiento cuando yo era chica y yo he pasado por religión evangelista, católica, el taoísmo a una muy temprana edad, ¿no? Yo creo que ahí la semilla de que hay algo más allá y de que hay algo más que nos conecta entre todos la semilla se puso ahí Muchos, muchos años después a mis 20 más o menos yo creo que en mi despertar espiritual empezó por la razón empezó por la mente igual me di cuenta de que no me conocía me di cuenta de que se me presentaban situaciones en mi vida y yo no sabía lo que quería ¿no? Estaba como perdida en los demás perdida en qué se supone que tengo que querer qué quiere para mí el otro qué me han contado qué es lo correcto, ¿no? Y me asustó mucho darme cuenta de que no me conocía y empecé terapia tradicional en primera instancia, psicología me ayudó mucho pero bueno, lo tradicional tiene esta mala costumbre de desmembrarnos un poco para la mente sirve esto para el cuerpo sirve lo otro y en un determinado momento me di cuenta de que ya no resonaba con las cosas que tenía alrededor que las cosas habían encontrado como un tope y empecé a coquetear con la meditación con yoga con libros ¿no? libros de diferentes ramas desde el I Ching a la Biblia o libros sobre meditación y yoga y así fue que mi curiosidad por todo este mundo empezó a nacer y a crecer de repente me di cuenta que me estaba acercando más a mí misma y eso me acercaba mucho más a los demás y bueno, al todo ¿no? oye, dicen se dice que desde el 2012 sobre todo ha habido un gran despertar ¿no? y incluso hay quien dice que con la pandemia pues también la gente hizo más introspección bueno, pero también es verdad que si miramos en internet en youtube tiktok, instagram vemos que hay muchísimo material que se dice espiritual y hay mucha gente que a veces pues no digo que lo hagan con mala intención quizás pero quizás a veces más que ayudar confunden entonces por ello creo que es importante el que puedas dar tu opinión tu versión porque yo ya la he dado aquí muchas veces la mía ¿qué opinas tú realmente que es un despertar espiritual? ¿cómo definirías tú con tus palabras qué es un despertar espiritual? ¿cómo lo definirías? vale yo creo que el despertar espiritual para mí tiene que ver con bueno es curioso porque siento que es contradictorio siento que el despertar espiritual para mí se da cuando nos damos cuenta de que nos sentimos perdidos ¿no? para mí uno no puede darse cuenta cuando hay una crisis por ejemplo ¿quieres decir? sí por ejemplo puede haber una crisis concreta ¿no? de una situación muy fuerte que a uno lo desestabiliza y de repente se empieza a replantear todo que creo que para mí tiene mucho que ver con la espiritualidad y con el despertar espiritual hacer una revisión ¿no? como una revisión de ¿qué creo? ¿por qué lo creo? ¿de qué me sirve creer esto? ¿no? en todos los sentidos pero también me parece que muchas veces es más sutil ¿no? uno puede estar años sintiéndose perdido y si no se está escuchando no se entera ¿no? y tengo amistades y a mí también me ha pasado de repente yo creo que para mí el despertar espiritual tiene que ver con darse cuenta de si uno está siendo genuino ¿no? con uno mismo para mí la espiritualidad tiene que ver mucho con acercarse cada vez más a uno mismo pero sin perder de vista al otro ¿no? porque si yo me acerco a mí y hago un trabajo de conocerme y de cuidarme y un montón de cosas pero en mi escenario no está mirar al otro no sé si eso es espiritualidad para mí ¿no? es algo más del ego de yo me quiero y me cuido y nada más la espiritualidad para mí tiene que ver me cuido a mí para cuidarte a ti es algo mucho más amplio que nos abarca y que nos une también para mí siempre empieza con la pregunta de quién soy el despertar espiritual después cada quien bueno hay muchos caminos para responder esa pregunta por eso la espiritualidad también es tan amplia creo que eso que estás diciendo es muy interesante escucharte a ti mismo porque mejor que nosotros no nos puede aconsejar nadie lo cierto es que como decía antes Valeria hay millones de materiales de libros de cursos de todas estas cosas relativas a lo espiritual pero precisamente como decías tú yo creo que el comienzo que debe hacer una persona para comenzar ese despertar es como has dicho tú buscar ahí detrás del dolor de la crisis del vacío ¿no? yo creo que ese ese camino que has marcado tú yo creo que es el principal el correcto ¿no? yo creo que sí nosotros creo que el ego ¿no? la mente y el ser humano muchas veces nos creamos como películas o ideales que poco tienen que ver con la realidad ¿no? vivir escapando del dolor del vacío de la angustia al final es escapar de nosotros mismos como es tan inevitable y gastamos tanta energía en evitarlo que al final que al final es nuestro gran maestro ¿no? obviamente uno tiene una mente y una emocionalidad y el dolor va a estar pero hay que aprender de él no ¿viste? no queda otra al final creo que cuando le damos la vuelta yo me acuerdo que por esa época ¿no? de mi despertar si se quiere decir me di cuenta que me pasó muchas veces se me presentaba una situación y yo me angustiaba me angustiaba me angustiaba ¿cómo la voy a resolver? ¿qué voy a hacer con esto? no sé me angustiaba meses y cuando eso se concretaba sucedía al final era lo mejor que me podía pasar porque no sé atravesaba una situación que no quería atravesar pero conocía una gran persona o no sé tenía un accidente pero luego ese accidente me enseñaba otra cosa y me acuerdo que pasé un par de años así y de repente dije estoy gastando energía sin sentido ¿por qué es? se presenta un conflicto me angustio el conflicto se desarrolla y me pongo contenta no estoy teniendo sentido conmigo misma ni con la realidad pasa por esa situación yo siempre digo cuando hay situaciones así cojo el vaso que es la actitud ¿cómo quieres ver ese problema? ¿cómo quieres ver el vaso? ¿medio lleno o medio vacío? es decir si se te presenta como dices tú un problema y ves un problema vas a tener un problema pero si ves una oportunidad o una enseñanza ajá ahí cambia la cosa oye hay una palabra que se utiliza mucho en espiritualidad y que yo en mis cursos y conferencias he hablado mucho de ella y que la gente la escucha y a veces yo creo que no la interpreta no la entiende bien la transmutación es una palabra así una palabrota es un proceso ¿cómo podrías explicar o cómo has sentido tú o vivido o cómo puedes explicar qué es para ti la transmutación espiritual? Valeria vale vale vamos a ver la transmutación espiritual qué gran pregunta Alberto a ver para mí yo pensando en situaciones de mi vida y en cosas que he atravesado me parece que y lo hilo un poco con lo que veníamos hablando ahora porque siento que muchas veces también cuando decimos esto de ver el espacio medio lleno y tal mucha gente puede escucharnos y decir sí bueno es fácil decirlo es difícil hacerlo hay personas que yo me considero una privilegiada hay personas que tienen situaciones muchas más duras que las que he vivido yo por ejemplo sin embargo me parece que al final la transmutación y esto que digo de esta visión a veces tiene que ver con entender que al final lo único que nos pertenece es como y que podemos aprender a gestionar es como nosotros procesamos las cosas ¿no? esto que dices es como yo elijo verlo entonces al final para mí la transmutación espiritual tiene que ver con hacer un cambio de paradigma con tratar de tomar un poco el toro por las astas como quien dice y elegir mirar nuestra historia y mirar nuestros dolores y nuestras emociones y nuestras heridas y transformarlas transmutarlas como dice la palabra ¿no? entendiendo que al final como nuestra última libertad si se quiere ser dramático es como yo voy a tomar eso y como lo puedo mirar y si puedo sacar de ahí un aprendizaje y un crecimiento que al final la espiritualidad no es más que un camino de aprendizajes eso es no hay ni siquiera un objetivo claro porque si yo digo no sé mi objetivo es iluminarme ¿no? ¿por ejemplo? por ejemplo pero siento que muchas veces cuando se pone un objetivo entramos con la calculadora de méritos y karma y dharma y al final nos termina enganchando el ego de vuelta ¿no? me parece más lindo a mí verlo como un camino de aprendizajes y luego Valeria muy importante resaltar que todas las personas somos distintas todas no tenemos por ejemplo yo recuerdo cuando yo tenía 14 años yo no crecí a tiempo y mis amiguitos de mi edad pegaron un estirón ¿vale? es decir todos no tenemos espiritualmente hablando la misma forma de sentir el despertar y por tanto yo creo que lo malo y quiero tu opinión es compararse como otro despertar espiritualmente ah que él empezó con yoga y despertó espiritualmente y yo también tengo que hacerlo ¿verdad que es malísimo compararse con otros? Valeria creo que es la fórmula para el fracaso una cosa es tomar lo que el otro hace como inspiración porque no sé con dónde empezar y tú Alberto me dices yo hago Reiki bueno puedo probar pero sí comprarse que hay fórmulas que tú dices que hay tanta información hay una sobreinformación muy grande y alguno que otro vende fórmulas como este es el camino para mí no es engancharte también de vuelta en paso 1 2 y 3 y quizás tú necesitas probar Reiki para darte cuenta que eso no tiene que ver nada contigo y que a ti no te va a servir totalmente sí sí es como tú dices además mira yo voy a hacer 60 años llevo en esto muchísimos años y yo creo que la palabra más peligrosa que hay a mí me da miedo pero miedo terror es afirmar que yo tengo la verdad sobre algo relacionado con lo espiritual la verdad eso es peligrosísimo la verdad es que es muy relativa entonces nadie puede decir yo tengo la verdad sobre la espiritualidad esto es lo que tienes que hacer ya nos metemos yo creo que en sectarismo porque eso es la verdad totalmente bueno las religiones de toda la vida los dogmas más estrictos y más rígidos al final creo que de lo que más se peca es de eso como bueno hay mucho para decir al respecto pero en decir bueno yo tengo la verdad porque aparte tener la verdad creer que uno tiene la verdad anula la autocrítica porque cuántas 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 veces hemos escuchado esta persona va todos los domingos a la iglesia pero no sé es tipo mejor que no te la cruces porque no y digo y bueno pero ella cree que tiene la verdad esta persona hipotética y nos puede pasar a nosotros también más del mundo holístico si yo con registros akashicos me como la película como decimos de que tengo la verdad voy por el mismo camino al final es creo que todo tiene que pasar por el filtro de la vivencia de uno creo que lo bueno lo maravilloso es que cada uno sea feliz con su verdad que la comparta la enseña a los demás oye y si a alguien le gusta algo de tu verdad que coja un poquito pero libremente no que se la impongamos totalmente si si no que pase el filtro de la vivencia personal y si le hace bien que sea su verdad y que la viva pero total que no sea impuesta yo recibo todos los días miles de mensajes de personas de todo el mundo y sabiendo que íbamos a hablar de la espiritualidad porque yo lo he anunciado bueno hay una persona de México me ha dicho que no diga su nombre bueno el caso es que me pregunta él tiene tiene una persona conocida que dice que ha despertado espiritualmente con la ayahuasca vale con la vale bueno y entonces ella pregunta que te pregunte yo que si tú crees que cuando a una persona le cuesta mucho despertar espiritualmente la ayahuasca le puede ayudar en esos conflictos tu opinión qué pregunta a ver lo que pasa es que para mí es difícil es difícil la respuesta para mí porque es como qué es que esté despierto espiritualmente yo siento que ese tipo de terapias tradicionales las terapias holísticas la ayahuasca que es una experiencia sumamente no la he vivido pero he hablado con muchas personas sumamente fuerte yo siento que lo que te deja son más cosas para trabajar que otra cosa me parece que puede ser el comienzo de un camino de autoconocimiento y trabajo personal espiritual también pero no sé si decir que tomo ayahuasca y despierto espiritualmente puede desbloquear muchas cosas pero yo no creo que eso sea despertar espiritualmente en una conferencia que di hablando de estas cosas había lo he comentado esta anécdota la he comentado varias veces había una señora había una señora en primera fila y cuando acabé yo dejaba que la gente me hiciera preguntas y entonces la señora me dijo es que todo lo que usted habla no tiene que ver con Dios y entonces yo le dije se equivoca señora porque la Biblia dice básicamente lo que yo he dicho que los caminos de Dios son amplios e inescrutables hay que entender la palabra inescrutable significa que Dios puede estar aquí allí o en cualquier lado no solo en un sitio entonces creo que Valeria no sé qué opinas tú que la espiritualidad debía ser así inescrutable que cada uno la viva y la sienta como lo necesite en el momento o como según sus circunstancias también porque claro imagínate una persona que no tiene para comer que está enfermo grave que encima tiene no sé un ambiente malísimo en su casa pues hombre le va a costar el espiritual ¿no? Totalmente sí sí para mí es como tú dices 100% y al final el nombre que uno le ponga no esto de que al final Dios Dios Diosa la naturaleza el todo el nombre poco importa la fuente la mente cósmica total el nombre poco importa si lo que hace eso en ti es mejorarte es acercarte más a tu esencia a tu bienestar y al bienestar de los demás lógicamente cada circunstancia es distinta y cuando yo estaba pensando que íbamos a hablar y tal yo pensaba que es la espiritualidad para mí porque uno la vive y vive y después esas preguntas a veces se pierden en el día a día y esto que hablas de las distintas circunstancias yo creo que hay personas que son sumamente espirituales y no tienen nada que ver con el mundo holístico por ejemplo hay personas que están conectadas con el momento presente con el agradecimiento con el amor hacia su entorno y hacia sí mismos y capaz no saben lo que es el reiki los registros no les interesa pero para mí esa persona es sumamente espiritual al final también como hay muchas formas de ser espirituales no solamente como tú decías antes la que una persona te cuenta y te dice que es la correcta será la correcta maravillosa estupenda para ella pero igual yo por ejemplo en 25 años que he estado tratando pacientes he trabajado con un montón de terapias reiki flores de vaso meopatía muchas y a algunas personas ciertas terapias les funcionaba y a otras no es decir cada persona somos un mundo oye sabes que me doy cuenta a veces que la gente se obsesiona con ciertas cosas o que afirma ciertas cosas y luego les pasa algo en su vida y cambian de pensamiento ¿por qué digo esto? mira yo trabajé muchos años de autoridades de clínica en uno de los trabajos que he tenido en residencias de ancianos ¿vale? y en una ocasión en Soria cuando yo vivía en Soria bueno estaba con un anciano uno de los ancianos que estaba en la residencia y a este señor le habían dicho que ya le quedaba muy pocos meses de vida tenía un cáncer y unas cosas ¿no? bueno y un día que estaba muy malito que yo pensaba que ese día ya se iba estaba ya muy mal me sentaba en su cama y sonriente me miraba y yo le digo ¿por qué sonríes? ¿por qué estás tan feliz? me dice mira yo he sido la persona más atea del mundo la más atea no he querido en nada y ahora que veo cerca las puertas de la muerte dice siento que Dios siempre ha estado en mí y no lo he querido escuchar quiero decir que igual que esa persona en ese momento sintió ese no sé si eso era un despertar o qué que es que no sabemos en qué circunstancia en qué momento puede que cosas que pensamos y decimos esto es así radical podamos cambiar ¿no? para mí eso es la espiritualidad también 100% 100% sí, sí, sí es que para mí 100% la espiritualidad para mí también es permitirte bueno una gran parte de la espiritualidad para mí es como te decía antes desarmar ideas al final ¿no? repreguntarte cosas digo él vivió toda la vida aferrado a su creencia de que no había nada y al final dijo no, creo que sí qué milagro hermoso que antes de partir se haya podido repreguntar algo qué sintió si fue si no fue él se lo repreguntó y al final para mí la espiritualidad es eso ¿no? como desapegarnos ¿no? que tanto hablamos del apego del ego y tal de yo soy esto bueno, ¿soy esto? y eso para mí es clave en la espiritualidad porque también nos desarma muchas cosas que el ego la mente y la sociedad en la que vivimos nos va poniendo como ataduras ¿no? como bueno esto es así esto es así y la espiritualidad me parece que nos reconecta con la simpleza muchas veces y no sé es que es muy lindo de sentir y difícil de explicar pero con la esencia de uno con el que todos somos uno ¿no? para mí en mi caso en mi creencia nos devuelve un poco esa sensación de comunidad también pero para eso hay que flexibilizar un poco la mente ¿no? entrenarla y luego yo pienso hay gente que busca despertar espiritualmente y por eso hace cursos compra libros y hace cosas no sé tu opinión la mía por mi experiencia personal claro no digo que sea la verdad pero es mi experiencia yo creo que el despertar te llega viene como el amor cuando te enamoras si buscas el amor igual no lo encuentras ¿no? yo opino que el despertar espiritual tiene que llegar cuando es el momento pues viene ¿no? pero buscarlo buscarlo buscar ese despertar esa verdad esa luz aparte de obsesivo yo creo que igual no es lo correcto ¿tú qué opinas? qué interesante a ver si no de manera obsesiva me parece que nada es bueno de manera obsesiva y para mí diferente es si la búsqueda se da sin tanto apego justamente al resultado ¿no? si yo quiero ver qué de todo es si algo de todo esto me resuena me hace bien y experimento y pruebo y hago un curso para ver cómo me siento digo no me parece mal si eso se convierte en algo me tiene que de repente cambiar la vida ahí me parece que entramos en algo más complejo porque al final también nos volvemos un poco más más inocentes digamos es más fácil que creamos cualquier cosa que se nos cruza por el camino si lo que buscamos es que venga un maestro nos diga cuál es la verdad y que nos despierte y nos cambie la vida creo que solamente pasan las películas lo más real es que va a ser un camino largo que a veces no lo vamos a querer transitar y que muchas veces que pasa con el bienestar mismo ni siquiera hablando de espiritualidad que hay veces que toca hacer cosas y no ver los resultados y capaz hoy tú tomas un periodo de 4 o 5 años de autoconocimiento trabajo personal terapias y sientes que no te está sucediendo nada pero en 7 años despiertas o algo te hace clic gracias a todo ese trabajo que hiciste antes ¿no? es misterioso también cómo funciona eso es como un deportista ¿no? que cuando se va a presentar en las olimpiadas se ha tirado por lo menos 2 años o 3 entrenando preparándose no va al día siguiente a las olimpiadas algo así algo así oye para terminar me gustaría que como dice ahora se dice tips que puedes dejar unos tips o unos consejos para la gente que está pues eso en ese impasse que no sé si estoy despertando o no o me estoy volviendo loco o tengo que ir al psiquiatra unos consejos para estas personas que están en ese proceso Valeria perfecto me da cosa porque se me vienen los más los más típicos solamente para mí te voy a hablar de mi experiencia personal ya que la tengo para ir a preguntarle a mí lo que me ha servido muchísimo es escribir que hay gente a la cual no le sirve no le gusta escribir pero no hablamos de una escritura complicada ni de personajes ni de nada a mí me sirvió mucho para empezar este proceso de entender si quiero lo que quiero si no lo quiero qué me pasa escribiendo y luego volví a escribir lo que leía y identificaba muchas cosas en mí y en mi entorno y en mis circunstancias que me servían y de hecho es una gran herramienta para mí espiritual a lo largo del tiempo también porque hoy tengo esos cuadernos y cuando los vuelvo a leer digo qué impresionante eso me conecta mucho también con el trabajo y el cambio que hubo en mí y es muy personal te voy a decir una cosa he empezado a leer algo tuyo porque tenemos algo en común y es que bueno tu pareja Juanjo Juanjo Arias que también he entrevistado aquí bueno pues él me pasó muy amablemente ayer una escritura tuya que es sobre nosotros y el tiempo bueno es muy profundo lo que escribes ahí yo creo que tú no escribes con el ordenador que escribes con el corazón porque no sé no copias a nadie no sé si me explico y me parece muy interesante esta lectura ¿qué quieres transmitir sobre nosotros y el tiempo? Valeria ¿qué quieres transmitir? yo creo que lo que el corazón de ese libro que de hecho es un libro muy especial porque lo escribimos con Juanjo los dos nunca habíamos escrito en conjunto y fue muy hermoso para mí lo que quise transmitir fue el trabajo que hay que hacer muchas veces del ego ¿no? en ese libro hay muchos conceptos que tienen que ver con el tiempo y de cómo nosotros vivimos el tiempo cómo nuestras expectativas nos comen a veces absolutamente la realidad y creo que lo que quise transmitir fue más como nos pasa a todos ¿no? como y volcar todo esa desesperación por momentos ese mareo que nos generamos a nosotros mismos y también esa calma de decir si te detenés y te trabajás y pensás vas a poder salir de esa maraña también creo que es un poco eso de diferentes temáticas lo que tratamos qué bonito qué bonito y qué interesante bueno no quiero que te vayas Valeria sin que nos cuentes qué es lo que qué propuestas o qué es lo que hacéis en vuestro en vuestro centro que podemos encontrar en www.sanarelinterior.com ¿qué se puede encontrar alguien que vaya a vuestro centro? ¿en qué le puedes ayudar y cómo? genial bueno nosotros tenemos por un lado lo que son las terapias yo soy reiquista como decía al principio me atiendo personalmente en Barcelona pero también a distancia que como decías sé que mucha gente te sigue de otros países hispanohablantes también somos terapeutas de registros akashicos que la verdad que es una terapia que sé que tú has tratado mucho que tienes muchos videos hablando al respecto que es una terapia hermosa la verdad que nace desde un amor profundísimo es una terapia que me encanta y también estamos trabajando ahora en talleres talleres de autoconocimiento ¿no? para las personas justamente que quieren empezar a conocerse y a ver qué camino quieren tomar ¿no? y es un taller que bueno tiene sesiones de reiki incluidas de registro es un acompañamiento a lo largo del tiempo talleres de espiritualidad también lo lindo de estar en este mundo es que tenemos muchos amigos como tú que saben de muchas cosas ¿no? también tenemos socias que trabajan en terapias de vidas pasadas sanación de útero y estamos ahí armando retiros y talleres para compartir en comunidad que al final para mí la grupalidad siempre sana también pues entonces todos los que estáis ahí viéndonos escuchándonos que también nos escuchan en iVoox que siempre se me olvida mencionar a los que escuchan los podcasts de este programa deciros que podéis entrar como he dicho en tres subes dobles sanandoleinterior.com y ahí pueden ver pues lo que hacéis el equipo que sois y cómo contactaros ¿verdad Valeria? Exacto, sí que nuestro Instagram permíteme decirlo es arroba sanar el punto interior que ahí también nos pueden encontrar Muy bien pues Valeria nos ha encantado me ha encantado ver tu versión porque aquí toda la gente que ha pasado en 14 años que hemos hecho en noviembre toda la gente que ha pasado por aquí aunque hemos hablado de los mismos temas muchas veces ha dado su impresión su punto de vista cómo lo han vivido ellos y tú hoy has dado la tuya sobre el despertar espiritual y te lo agradecemos muchísimas muchísimas gracias y mucha energía y éxito gracias bendiciones Valeria gracias igual para ti gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.